¡Bienvenidos a un nuevo video de... ¡Familicueta! ¿Dónde estamos hoy, papá? Chicos, el día de hoy estamos en la pizzería de Victoria y es que vamos a hacer un reto, Karim. ¿Cuál va a ser? ¡No sabe! ¿Cómo que no sabe? Estamos en un restaurante de pizza. ¿Cuál crees que va a ser el reto? ¡El que coma más pizzas en un minuto! ¡No, no, no! ¡A tener un cortito! Hoy vamos a hacer otro reto. ¿Qué es? ¡Hacer una pizza! ¡Una pizza de pizza! ¡Sí! ¿Estás preparado para hacer una pizza, Karim? ¡Sí! Bueno, chicos, estamos en la pizzería de Victoria aquí en Victoria, Tamaulipas, donde somos originarios. Así es que los invitamos a venir acá también porque están muy ricas. Aquí abajo les vamos a dejar los horarios y toda la información. Así es, chicos. Ya van a tener toda la información por si quieren probar estas pizzas. Acompáñenos para que vean cómo se hacen y cómo nos quedan. A ver cómo nos quedan, a ver qué ganan. ¡Vamos! ¡Vamos! Pues, chicos, ya estamos aquí donde ocurre la magia de las pizzas en la cocina, ¿verdad, Karim? ¡Sí! Y estamos con el maestro Aranda, que es el dueño de la pizzería y amigo de nosotros. Nos va a enseñar cómo se hace una pizza y a ver si nos queda igual. ¿Cómo ves, profe? Claro que sí, excelente. ¿Está fácil o difícil? ¿Tú cómo lo calificarías hacer una pizza? Está fácil. Está fácil, está fácil. ¿Vas para Karim? Porque es experto, ¿verdad, Karim? Sí, más o menos. Más o menos, más o menos. Bueno, pásenlo para acá. Vamos a comenzar. El paso número uno es poner un poquito de harina en nuestra mesa de trabajo. ¿Harina en la mesa? Para que no se peguen. Para que no se peguen. Y lo que debemos comenzar a hacer es presionar las orillas, ¿verdad? Ok. Ah, ¿cómo hacer la orilla? Sí, hacerlo de esta manera. Vamos a ir presionando del centro hacia afuera. Y este proceso vamos a decir que es, pues, repetitivo, ¿verdad? Ya dependerá de la técnica que cada quien utilice, ¿verdad? Se puede aventar por los aires. Se puede aventar, exactamente. También pueden utilizar un rodillo ya teniéndola de este tamaño donde cabe el rodillo simplemente para terminar de extenderla, ¿verdad? Segundo paso, pasarla a la base. Una vez que la tengamos aplanada, ahí está. Igualita va a quedar a medias y circula. Siguiente paso. Siguiente es poner la salsa de tomate. Y aquí lo que tienes que hacer es simplemente ir... Extendiéndola. Extendiéndola, ¿verdad? Ya aquí lo que sigue es poner el... El queso. El queso. Igual, no se preocupen si aquí ven algunos espacios. El queso al momento de pasar por el horno se funde, se expande y logra cubrir esos espacios. Ok. Y aquí lo que sigue es seleccionar tu ingrediente favorito. En este caso, pues lo vamos a hacer de... Peperoni. Peperoni. Le pueden poner, pues, su jamón, su piña, si quieren que sea hawaiana. Havaiana. Hay diferentes ingredientes que manejamos, como son champiñones. Manejamos también la salchicha polaca que lleva queso crema y jalapeño en su interior. Un montón de... Un montón de ingredientes y ahorita tenemos el chorizo también, chorizo argentino, que también está muy bueno. Karin, ¿cuál es tu pizza favorita? ¿De qué ingrediente? De peperoni. ¿De peperoni? ¿Cómo esa? Sí. ¿Sí? Vamos a ver cómo te queda. ¿Lo vas a hacer entonces de peperoni? Sí. Chicos, a ver si nos queda así. Esa queda muy bonita y yo lo dudo mucho, la verdad. Y listo. Aquí ya terminamos nuestra pizza y ya si ustedes le quieren, como les decía, levantar ahí. Levantar y extender para que se vea como sea un poquito más grande. Al final de cuentas es la misma cantidad de ingredientes y de masa, pero es solo para darle, pues, ahora sí, que la vista, ¿verdad? ¡Ah! ¡Qué fácil! Muy bien, entonces, ¿vamos a hacer el juez? Claro que sí. Vamos a decir cuál quedó mejor y somos tres, entonces, te voy a pegar dos equipos porque vamos a hacer dos pizzas. El que gane piedra pelo tijera va con Karim. ¿Sí, Karim? Sí. Ok, a ver. Una, dos, tres. Quiero pelo tijera. Quiero pelo tijera. Quiero pelo tijera. Quiero pelo tijera. ¡Ah! ¡Só Karim! ¡Teen pizza! Y mira, hasta venimos de nuevo color. ¡Ah! Ya sabíamos. Teníamos color queso de pizza. Karim, y vamos a hacer la pizza en forma de dragón rojo de ojos azules. ¡Ah! 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 ¿Cómo ves, Karim? ¡Sí! ¿Bueno? Mi cabeza está blanca. A ver, chicos, ya se les olvidó todo lo que nos dijeron, pero... Ya no podemos recibir ayuda. Ya no podemos recibir ayuda. Ya tenemos aquí la masa. Tocala, Karim. ¡Ay, chicos! Está bien suavecita. ¡Sí, rico! Bueno, a ver, lo primero que dijo es aplanarle, Karim, y hacer la orilla con los dedos. ¿Ok? Sí. Hacer la orilla con los dedos. Creo que era una parte importante. Ya nos la vamos a lanzar. No, no se está confiando. Ni se acordaba ni se está confiando. Y ahora era quitar todo. Hay que sacar el aire. Sacar el aire. Sacar el aire de adentro hacia afuera. Y se repite el proceso. ¿Voltearla? ¿Voltearla? Ah, sí, también voltearla. ¡Ah! ¡No se está quedando! Hazle también la orilla. Hazle también la orilla. Miren, chicos, cómo está quedando. ¡Mamá, ya la está esparciendo! A ver. Así. Mira, está bonita. Sácale el aire. Es el que le quede más chida. Miren cómo nos está quedando. Esto no se ve tan apetitoso, pero ahorita va a agarrar forma, chicos. La pizza de Karim. Ahí va, ahí va, ahí va. Mira, así Karim. Mira, mira, mira. Así siento. Mira, chicos, mira, chicos. Y luego, para que no se les pegue tanto, le podemos echar la harina y es más rico. Karim. Siento que ya no se está moviendo. A ver, chicos. También nos enseñaron la técnica de que con el mismo peso... ¡Ay, no! Todos nos están copiando. No sé. Ya hablaste vos, Santa. Por primera hambre. Porque estamos... Ustedes están viendo que mamá está copiando cada cosa que hacemos. Lo habíamos hecho secuadrado. No, yo recuerdo el proceso perfectamente. Ahora, fíjate, Karim. Fíjate esto, ¿ví? Fíjate esto. ¡Ay, no! Ya tiene un poco tu pincel por el mismo. No pasa nada, chico. Ahí va. Ahora, Karim. ¡Cáchala! ¡Ay, por arriba, Karim! ¿Qué es esto? ¿Qué es papá? Ya se van a perder. No, vamos a dejar un pedacito. Esto no lo voy a enseñar, chico, pero aquí le ponemos un parchecito. Un parche. Un peperonio. Ahí va a llevar un peperonio. Va muy bien, Karim. Yo ya voy en el proceso de usar el rodillo. Según yo, ¿verdad? Ya jala así. Ahí está. Y una pizza amalada esta. Oye, oye, lo que está diciendo, Karim. Está quedando mejor a mamá que a nosotros. Creo que yo iba a llegar al tamaño, ¿no? Oye, no, ¿por qué te quedó tan bonita? Porque la hice yo. Nosotros hicimos la cara del meme de... ¿Cómo se llama el meme ese? Mira, así me quedó bonita. A ver, ya dámelo. Ya acabó tu tiempo. Y ahora ya la debo de pasar, ¿no? Para esta. Karim, dale. Me echó lo de ahí con el de este. Ya la voy a pasar acá, chicos. A ver cómo. Más rápido. Claro. Chan, chan, chan. Ay, todavía me dejó a textos. Dice que ya estaba del tamaño. Karim está aplanando con el rodillo, ¿verdad, Karim? Sí. Dale fuerte, dale fuerte. A ver. ¿Por qué se me hizo chiquita? Miren, chicos, ¿cómo va la de Karim? Muy bien. Muy bien. Yo creo que ya está, Karim. Yo creo que está de buen tamaño. Chicos, ya estamos en la parte dos. Mamá también. Vamos a pasarlo en la base. Y... No, más o menos. Nosotros vamos a hacer meme. Ahí sí. No, vean. Karim. ¿Vos ahí eres gatazo, no? Ahí da el gatazo, ahí da el gatazo. Me acuerdo que había que estirar así. Mira, anda en la formita de la orilla. Ay, mira, ¿qué voy a hacer ahora? Ah, chan, chan. Mamá ya anda poniendo el tomate. ¿Cómo te gusta? ¿Con poquito tomate o con mucho tomate? A mí me gusta con mucho tomate. Mira, si nos está haciendo mucho. O sea, aprovecha que no nos están viendo. Echale más ingredientes. Oye. Echale más ingredientes. No, sí, porque si no, yo no voy a traerse. Ay, esto está bien padre. Es bien relajante. Karim, róbale queso a mamá, ¿ok? Vamos a robar queso a mamá. Yo la voy a extraer tantito para que le quede con menos queso, ¿ok? ¿Ya sabes dónde está? ¿Ok? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Ay, yo súper bien. ¿Le vas a echar más queso? Ya voy a hacer mi pizzería, mira. Ah, a ver, ¿me le puedes echar un poquito a mi tomate? Ven, 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 ven. Echale, ven. Echámele así, es que no alcanzo. ¿Me le voy a echar otro? Ándale, sí, muy bien. Echámele así, es que no hay muchas espacias aquí. Todavía no termino, ya es lo que sigue. Ya me estuve en el cabal. Listo, chicos, ya terminé de poner el tomate, es súper deli. Ahora sigue lo más ronóico del mundo, el queso, sí. ¿Y mi queso? ¿Eh? ¿No? ¿Por qué? Ah, tírate un poquito. No, no, no. Pero es que yo me quería que le pusieran más queso. No, te va a tocar. Ah, es que la tuya era Likes, ¿verdad, Karin? No, Likes. No, Pancho, yo tengo una más para mi rebanada. Va a ser Likes la de mamá. A ver cómo te califican a ti, ¿verdad, Karin? Ay, mi queso, ¿y si le puedo ponerle nada? No, ponle harina, ponle harina para que amarre. Harina para que amarre. Y mi queso. Ay, no, Pancho. Ay, no, ustedes tienen un chorro de queso. O sea, Karin no fue. ¿Quién me robó mi queso? Karin no fue. ¿Verdad, Karin? A ver, Karin no fue. ¿Quién me robó mi queso, Karin? Es que no hay un queso. Ya no te voy a dar queso. Es más, como me toca poner el queso, me voy a llenar las tortas. Y lo que sobre, va a ser para ustedes. Nada más la mitad, agarra la mitad. Sí te robamos. La verdad que sí te robamos, pero te lo vamos a regresar. Mira, mira. Ay, qué rico. Ya quiero meterlo al horno. No. Dale, tú sí sabes. Ay. Ah, sí. ¿Qué es lo que pasa? El orden de, ¿qué? Los factores. Los factores. ¿Qué es lo que pasa? A ver, así lo voy a poner. Yo para que le hagas las especies fuerzas. Hay que ganar el queso. Espérate, espérate. Ahí está. Muy bien. Espérate. A ver, chicos. A ver, ya tengo queso acá. Miren. Nosotros vamos en la... Karin, siento que le echó de más. Pero bueno, está bien, Karin. A ver. Nos falta... Nos falta... Nos falta echarle el... Las especias. Yo, yo sé. Es así. Yo te la pongo en la mano y tú las espolvoreas, Karin. Ahí. Espolvoreala. Ándale. Por toda la pizza. Por toda la pizza. Eso. Muy bien. Excelente. Oh, wow. Oye, muy bien, Karin. Excelente. A ver, ¿qué siguen nosotros? El queso. El queso. ¿Quién se lo pone? Tú pónselo. Ok. A ver. Eh, pero no tiren. Mejor dame la plaza. El queso es salado. Nos va a quedar con... Pero primero ver el... ¿Qué? ¿El salami? No, el salami. ¿Y o el pepperoni? ¿El salami? A ver, ponlo en el queso. Karin va a poner ahora el queso, chicos. No te estés comiendo el queso. Te estás comiendo el queso crudo. El pepperoni. Ah. ¿Por qué te comes el pepperoni? No, no. Mamá ya trae hambre y todavía no empiezas a hacerlo. Dale, Karin. Todo, 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 todo. Todo alrededor. Ve, chicos. Hice esto porque siento que así es con orilla rellena, Karin. Mire, fíjate. Tenemos que abrirle un poquito aquí. Fíjense, fíjense. No, papá. No, vas a ver. Tienes que ponerle acá y de la orilla lo haces así. Ah. Ok. ¿Viste a ver más? ¿Qué? Bueno, mira, aquí. Nada. Ahí, un pedacito. Así. Ándale. Ya nos va a rebotar. Un pedacito de orilla rellena. Sí. La Karin está feliz. ¿Nosotros qué hacemos, Karin? ¿Qué forma hacemos? Haz una forma, Karin. ¿Ponemos una K de Karin? Sí, ponemos una K de Karin. Está agarrado los peperonis. Bien, chicos. La pizza de mamá, ¿cómo se llama? La pizza feliz. Es una carita sonriente. Sí, no. Ahorita mamá está feliz porque la vamos a comer. Y Karin va a hacer, ¿qué va a hacer, Karin? La K de Karin. La K. Oye, no sabe la K. Oye, qué es eso, ¿no? Se me hace que les voy a ganar. Oye, Karin, sí, está media curiosa, ¿eh? ¿Seguro que la K de Karin? Sí. Ahora sí. ¿Sí ya terminamos? Sí, ¿no? Ya. Siento que algo nos faltó. No. ¡Listo! Hemos terminado. A ver, mamá, presenta tu pizza. Aquí tenemos al jurado. Esta es la pizza feliz. Así la empiezo. Hacen la bautiza, ¿eh? Pizza feliz. Vengan aquí, miran. La pizza feliz de Cori. No, no, no. No se la van a hacer. A ver, ¿esta cómo fue, Karin? ¿Cómo se llama esta pizza? Esta pizza se llama la K. ¿Otro? La pizza de Karin fue. La pizza K. La pizza K de Karin fue, ¿verdad, Karin? Sí. Y dile al maestro pizzero qué le pusimos como extra. Le pusimos extra, le pusimos extra orilla de queso. Orilla rellena, le intentamos. No sabemos si va a funcionar así la técnica, ¿verdad? Pero es una técnica milenaria. Aquí yo te pudiera decir que usamos la técnica de los ancestros, de los antiguos pizzeros, donde la masa se aventó, ¿verdad, Karin? Un metro hacia el cielo y eso le da como que, pues, el sabor. Le hizo un hoyo. Le daba el sabor. Se le hizo un hoyo, pero se parchó. Se parchó. Y se parchó con un pepperoni y con más masa. Y, pues, en sí, esa fue. Ok. ¿Qué calificación nos darías así en crudo, ¿verdad? En crudo. En crudo. Pues, la verdad, las dos. Ah, las dos están buenas. Tienen lo suyo. Tienen lo suyo. Aquí vamos a esperar una pizza un poquito más delgada, ¿verdad? Entonces, a lo mejor puede ser que la orilla sea un poquito quemada por el, por la salsa de tomate. La salsa de tomate tiende a irse a la orilla, se ve un poquito quemada, pero se puede solucionar ahí con la temperatura, no pasa nada con la temperatura del horno. Y, esta pizza sí tiene una orilla un poquito más definida, con más aire. Ah. Vamos a jugar, le llaman el cornizoni. Entonces, va a salir un poquito. Ah, con cornizones, chico, con cornizones, cari. Y, salsa de tomate abundante. Es al gusto, ¿verdad? Sí, es. Pero, la verdad, lo hicieron perfecto. Para hacer la primer pizza, está de lujo. ¡Eh! Muy bien, entonces, falta ver cómo sale después del horno. Y probarlas. Sí, faltaría evaluar ya cuando salga en el horno, a ver cómo se ven las dos. Ah, si la de nosotros tenía, calzones, ¿cómo era? Ah, no, no, no. Cornizones. También. ¡Calzones! Esa es otra, calzones, chicas. Esa es otra, es otra. Cornizones. Es parecido, ¿verdad? ¿Pasamos al horno? Sí. Sí. Muy bien. Vamos al horno. Hemos terminado, chicos. Ahora sí ya están calentinos, recién salidas del horno. Recién salidas del horno. ¿Ya están las pizzas, Karim? Sí. ¿Están listos para ver cómo quedó nuestra creación? Sí. Miren, aquí está ya con la caja de pizzería Victoria. Ahí está. Cha. La pizzería de Victoria. Primero van a ver la pizza feliz. A la de una. ¿Y nada que salga con la carita triste? Sí. ¡Ay, no! Con la carita triste. Va. Una, dos, y... ¡La pizza feliz! ¡Wow! ¡Vean bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡No manches! ¡Huele delicioso! Un chorro de tomate. ¿Y qué le puso mamá? Se me quemó un poquito, pero no pasa nada. Justo como le dijo el maestro pizzero. ¿Eh? ¿Verdad? Sí. Sí. Y ahora ahí va la pizza Karim Juega. ¡Levántale, Karim! ¡Una, dos, y... ¡Guau! ¡Ay, la quedó bien bonita de la orilla! ¡Mire cómo quedó bien esponjocita! Nada más, ¿qué falló Karim? El donde le pusimos a la orilla de pezón. Según esto era orilla rellena, chicos, y quedó como pellizcada rellena. Está como pellizcada. Pero no pasa nada de estar buena, ¿verdad Karim? ¡Sí! A ver. Parece que se hace más chida, Dilar. ¡Eh! ¡Cuál, cuál, cuál! No, no, creo que también opinión, Dilar. ¿Cuál, cuál va? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué la cosa! ¡Gracias, José, niños! Chicos, ¿y qué creen? Dilar no se quería quedar atrás y ya ha hecho su pizza. Sí, hizo su pizza y vean, es pequeñita, pero... Y ni saben de qué es. Es especial. Es súper especial. Le quedó tan padre. ¿De qué hiciste tu pizza, Dilar? ¿De dinosaurio? ¿De dinosaurio? ¿Qué? ¿Por qué tiene una pizza de dinosaurio? Dilar hizo una pizza de dinosaurio, chicos. ¿La vemos? Sí. A ver cómo te quedó. ¡Una, dos! ¡Wow! ¡Oye, te quedó bien padre, Dilar! Oye, enséñame a hacer pizzas de dinosaurio. ¿Cómo le hiciste? ¿Fácil? ¿O tú no le hiciste? ¿Me echaste mentiras? ¿Sí? Pues la verdad, chicos, es que Dilar no la hizo. Estas pizzas de dinosaurio las pueden encontrar también aquí en la pizzería de Victoria. Me faltó decirles dónde está ubicada y está ubicada en el Boulevard Emilio Portes Hill. Tres locales antes de llegar a la TEC de Victoria, donde estudiamos mamá y yo. Mamá, donde estudiamos nosotros. Donde sacábamos puro 10. Así es que, chicos, aquí las pueden encontrar un montón de pizzas diferentes también más. De muchos sabores. Aquí abajo les dejamos el enlace en la descripción para que ustedes puedan visitar el menú y la pátina de la pizzería. Sí, para que lo sigan también en todos sus redes sociales. Así es que, a comer pizza ahora. ¿Listo, sí? ¡Sí! Dilar, se está peleando esta. ¿Listo? ¡A comer! ¡Sí! ¡Vámonos! Voy a probar mi pizza. ¿Cómo se llamaba? La pizza feliz. Pizza feliz. Ahí está mi rebanada. Miren, se ve bastante buena. Miren, se quedó buena. Yo la probé la de mamá y está muy rica. Y me faltó la de Karim y yo. Pero ya me llené. ¿Esta era, no? ¿O cuál era? ¿Esta era? Está muy quesosa. Yo la parte pellizcada era. Esta se llama la pellizcada. ¿Está muy bueno, no? Muy bien. Pues, bueno, chicos, así que vamos a despedir el video. Venimos, muchísimos de pizza. Comimos súper delicioso. Quedaron bien buenas las pizzas. Nos gustaron bastante. ¿A ti, Karim? También. Súper rico. Y bueno, terminamos esta aventura. Díganos en comentarios qué les gustaría que hiciéramos después. Una hamburguesa. Vamos a un lugar de hamburguesas. O qué tipo de retos nos recomiendan. Sushi. Ah, estará chido hacer sushi. Por cierto, chicos, les recordamos. Ahorita estamos en Ciudad Victoria, como les habíamos dicho. Y les recordamos que nos vamos a presentar el día 2 de abril en el Teatro Amale. Aquí, al final de este video, les vamos a dejar el anuncio. Aparte, ya pueden comprar sus boletos de manera física en el Hotel Hampton, creo. Bueno, aquí abajo dice como... Aquí también les vamos a dejar la información. Vamos a revolverlos. Chequenlo aquí en los enlaces de abajo. Ahí los esperamos a los que puedan venir o los que sean de aquí de Victoria. Y bueno, nos despedimos. Bye, bye. Bye.